La mayoría se ha perdido No se fue de aquí Un sentimiento de traición Que arrebató algo dentro de mí Quiero imaginar Quiero poder superar Que la derrota forma una pared Que subimos la piedra Con un par de lo difícil Que resulta que tal Que lo que antes estaba yo Era alguien mejor Una y otra vez El mundo que te intento arreglar Todo saldrá bien Perdón No me va a dudar Y no me va a dudar Y no me va a dudar Una y otra vez El mundo que te intento arreglar Todo saldrá bien Perdón No me va a dudar Y me pago a la noche fuerte ¡Let's get it! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, cabanillas! ¿Qué tal?